Bienvenidos a nuestro canal, esta es la primera parte de dos video tutoriales bajo el titulo espejo colgante con lacas vitrales y texturas, hoy voy a enseñarte como preparo el marco contenedor de las lacas vitrales, solo que en lugar de utilizar pasta dimensional como contenedor de las lacas, utilizaré porcelana fría, luego de este video tutorial vendrá el siguiente en donde ya comienzo a trabajar con las lacas vitrales, como bastidor para el trabajo podes utilizar una madera o el bastidor multipropósito hecho con cartón y pasta de arena del cual ya compartí un vídeo en el canal, te dejo el enlace en la cajita de información y en los comentarios, dicho esto empezamos aquí tengo este espejo que tiene 20 centímetros por 20 centímetros lo voy a colocar en este bastidor que realicé en cartón reciclado para que me quede centrado lo primero que hice fue marcar desde el borde 5 centímetros a cada lado arriba abajo y a los costados 5 centímetros o sea que ya me quedarían 40 centímetros y en la parte de esa del centro que hice tomé el espejo que hice tomé el espejo y lo multiplique por 4 1 2 3 y 4 si entonces ya ahí me quedan 4 espacios de 20 centímetros por 20 centímetros cada uno en los cuales en el medio va a ir el espejo al espejo también lo medí de la misma manera lo dividí en 4 y justo esa cruz va a caer en el el centro coincidiendo con la cruz que está dibujada en el bastidor ahora voy a marcar un borde de un centímetro a cada lado porque definí que ese será el borde de mi trabajo así que esto lo marco bien que me quede bien perfilado porque antes de empezar a trabajar con las lacas vitrales y todo lo demás el espejo va a ir pegado y ya quiero tener todas las marcas hechas ya marqué los bordes que van a ser de contenedor de las lacas vitrales ahora marco el espacio exacto donde irá el espejo el marco que le pondré a este espejito también hará de contenedor de las lacas aquí te muestro ya pegué el espejo con un sellador de silicona y quedan marcas de los dedos e incluso está marcado con el marcador así que la mejor manera de limpiar esto para que no te quede ningún tipo de marca si vos a la silicona le pasas alcohol te van a quedar como manchitas lo mejor es el agua rás le pasas con un algodoncito un poquito de agua rás quita las marcas del marcador permanente y también las manchitas grasosas de la propia silicona tomé la tercera parte de un paquete de porcelana fría y la estoy teniendo con entonador universal en este caso utilice este tipo de entonador color marrón le puse un poquito de ocre pero podés utilizar óleo o podés utilizar acrílico ya con el color preparado cuestión es que hay que teñir la masa de la porcelana fría reitero que utilice la tercera parte de un paquete divido el paquete en tres y esa tercera parte es la que voy a utilizar amaso bien porque tiene que quedar bien blanda le voy a colocar un poquitito de crema para manos para suavizarla porque voy a utilizar un eyector de porcelana fría y tengo que cubrir todos los bordes del espejo voy a utilizar un eyector para porcelana fría así se consigue en el mercado para que me queden unos bordes perfectos este tipo de eyectores tienen diferentes tipos de puntas lo primero que hago es rellenar me ayudo con un palito o con alguna herramienta para empujar el material dentro del eyector es como una jeringa ya rellene la herramienta le coloco este palito que tiene para expulsar y elijo una de las puntas esta que tiene esta forma es la que voy a utilizar colocó esta punta en el eyector y ahora lo que voy a hacer es enroscar cerrar el eyector y voy a preparar el espacio de trabajo para que quede limpio para poder empezar a hacer los los marcos los bordes etcétera y importante tapar bien la porcelana fría protegerla para que no se seque ya todo preparado tengo a mano el eyector y también una espátula preferentemente o un cuchillito también puede ser de metal sí que no deje marcas voy a tapar este espejo porque da un reflejo que molesta y así podés ver bien lo que hago lo que hago ahora simplemente es apretar el eyector balanzar la masa ir acompañando la masa no estirar de más dejarla que caiga porque si estirarse de forma simplemente acompañarla cuando sale hay corto ya estuve haciendo dos sectores ahora voy a hacer los dos que me faltan el largo de ese churrito que hicimos tiene que ser como el espejo como el costado del espejo coloco un poquitito de cola de carpintero esta está un poquitín diluida un poquito es diluida con agua para que en la porcelana fría se adhiera bien fuerte ahora tomo la tirita de porcelana fría con mucho cuidado de que no se deforme sin estirarla sin apretarla la acomodo así como ves y lo que voy a hacer es cortar las esquinas en diagonal para que se unan así cada cada sector si acá estoy aplicando un poquitito de agua porque se agrietó un poquito eso se puede corregir con un poquitín de agua bien ahora paso a cortar sigo la guía del borde que ya está hecho y ahí a colo con diagonal y hago un cortecito para que me encaje perfecto sí ahora sí acomodo ese extremo empiezo desde ahí que ya lo tengo claro voy acomodando muy suavemente con los dedos me ayudo con la espátula para corregir la esquina si es necesario porque a veces ahí en la esquina se amontona un poquitito el material no sé si se llega a ver lo que estoy haciendo ahora es una leve presión en la parte superior de la masa para que esos bordes del corte del espejo se disimulen no se vean entonces lo que hago es empujar un poquito la masa hacia el borde la parte de arriba de la masa no toda toda la masa así para que se vaya acomodando y tratando de ser lo más prolija posible bueno ahora acomodo de nuevo y voy a hacer esta parte es importante que cada vez que lleno el extrusor con la pasta la humecte bastante la blande con las manos y le coloque un poco de crema para manos justamente para que no se agriete en el proceso si eso es muy importante te va a evitar problemas tengo bien comprimida la masa dentro del eyector y preparo ya para hacer otra tirita la última lo mismo acompañó el movimiento sin estirar digamos sin forzar y aquí repito los mismos pasos que hice con el del mismo modo acomodo bien quito los sobrantes con la espátula y listo ya lo dejo secar en este punto es importante no apurarse dejar secar el material porque cualquier manipulación extra que hagas puede suceder de que se aplaste y te arruine todo el trabajo ahora voy a utilizar unas chapitas del eyector que son redondas para hacer unos churritos largos voy a utilizar esta hay más grandes más chicas voy a utilizar una intermedia la idea es hacer todo el marco donde tengo ahí marcado con marcador a un centímetro del borde entonces hago esto sin forzar acompañando a la masa me da perfectamente para hacer 50 centímetros de largo y me sobra encima y aquí hacemos lo mismo colocamos cola y vamos a pegar estas tiritas en todos los contornos de este soporte y utilizo de guía para que me quede bien derechito justamente la línea que hice con el marcador lo importante es no apretar la masa acomodarla primero sobre esa línea utilizando la de guía y luego tratar de que quede bien derecha si no puedes hacerlo con los dedos utilizas una regla así como ves para alinearla tanto de un lado como del otro eso te va a ayudar bastante a que quede bien prolija y así vamos a hacer con los cuatro costados tratando de que en las esquinas la masa quede bien unida porque no te olvides que vamos a utilizar lacas vitrales y no queremos que el líquido se escape por algún costadito aquí te muestro que uní en recto las dos tiritas me ayudo con un poquito de agua apenas un poquito de agua porque se ve se nota la marca en la unión de las dos tiritas le coloco un poquito de agua ahí y suavemente luego con el dedo voy uniendo las dos partes para que no se note esa unión eso es lo que hago después si sobra algo lo quito con la espátula como hago siempre y trato de acomodar después a lo último ya vuelvo a pasar la regla y esto queda perfecto una cosita más que te quería decir que es importante si vos ves que la pasta está demasiado fresca y se te mueve para un lado para el otro y no terminas nunca de acomodar en vez de manipular tanto espera que se ore un poquito y ahí le pasas la regla para alinearla y ahí te va a quedar perfecta del mismo modo que hice con la parte del marco del espejo aquí ya voy a dejar secar que se ore bastante porque luego voy a trabajar en la parte interna y no quiero que me pase que por manipular mal llegue a aplastar alguna parte como se suele decir en gráfica paren las rotativas acá te quiero explicar que le di una mano de blanco que tendría que haberse dado antes pero yo me voy filmando mientras voy trabajando y me di cuenta de ese detalle cuestión que te va a resultar mucho más cómodo porque hay que pintar los bordecitos que no se manchen los bordecitos marrones por eso mejor pintarlo de blanco antes se me pasó bueno cosas que suceden seguimos aquí te muestro que empecé a hacer separaciones ya con el cuidado de que estén bien unidas en las puntas para que no haya derrame de la cabitral y para ese objetivo utilice el extrusor con una chapita con el agujerito un poquitito más chico que el que use en los bordes de este recuadro si ya se me apareció una idea abstracta en la cabeza y voy a marcar muy suavemente con un lápiz las zonas donde voy a colocar estas divisiones cuando utilizamos la porcelana fría de esta manera cumple la misma función que la pintura dimensional que se utiliza para lacas vitrales con la diferencia de que de esta manera logras una precisión digamos una calidad a la vista muy superior muy superior porque no hay trazos flojos o trazos temblorosos ahora voy a acelerar la cámara para que veas cómo voy trabajando y luego te voy a dar algunas consideraciones importantes finales para que tengas en cuenta a la hora de hacer el trabajo para que tengas en cuenta a la hora de hacer el trabajo en los bordes de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pude resolverlo aplicando pintura sintética para neutralizar esa tinta. Pero bueno, hay que evitarlo. Y por último, al ir avanzando, tener mucho cuidado de no rozarlo ya hecho, porque dependiendo de lo blanda que se encuentre la porcelana fría se puede machacar y arruinarlo ya hecho. Esos son los cuidados básicos que tenés que tener. Y hasta aquí llegamos con este tutorial. Para que no te pierdas nuestras novedades.